Buenos días, el viernes en Caso, el sábado en Ponga y hoy en Amieva, señores. Estamos hoy ya más relajados, vamos a hacer la tercera ruta en el fin de semana y vamos a hacer la ruta de la Juzica, ¿vale? Una ruta muy guapa que hay a una presa en el río Dobra, que se hizo a mediados del siglo XX y que se llama para una central eléctrica. Una ruta tranquilina y vamos para allá, venga. Bueno, que se sepa que en el aparcamiento que estamos, para allí se va a otra famosa, a la del Arcediano. Ahí está la subida. Nosotros vamos por allá. Paredes del macizo occidental. Y abajo, supuestamente, está el Dobra. Esto es como una especie de torreón, ¿no? Un palomar, sí, señora. Igual es un palomar, tío. Qué guapo, chaval. Un silo, tío. Mira, el silo. Era un silo. Hostia, qué chulo, tío. Noé, ¿esto qué son? Prímulas. ¿Qué son qué? Prímulas. La primera flor que aparece en Primavera. ¿Por eso se llama? Prímulas. Prímulas. Ahí abajo vemos el río Dobra. Se ve poco de momento. Vemos allá al fondo el Dobra y por aquí baja un arroyo. Hay que mirar cómo se llama. Bueno, ¿qué? Una piscinuca tienen aquí montada, ¿viste? Sí, con compuerta. Ahí lo tenéis. Kilómetro 2400. Y esta es la central que recoge las aguas de la presa de la Jocica para crear electricidad. Son dos centrales. Esta y otra que está más abajo. O sea que la Jocica, como entenderéis, está mucho más alto. Viene el túnel por bajo tierra, ¿eh? ¿Cómo suena ahí la caída del agua, eh? Venga, mirad, chaval. Qué guapo. Parece Suiza una cosa. Sí, sí. Ahí tenemos las tuberías. El agua viene bajo tierra, ¿eh? Después llegan las tuberías. Aquí a la central. Va a crear electricidad. Qué guapo, tío. Sí. 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 Y ya está. Será por agua en Asturias, ¿eh? Por ahí viene el dobra. Y bueno, supongo que el que se le da allá atrás es el que viene de la jocica. No, 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 no. No, 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 no. A los pocos metros ya vemos el río abajo otra vez. Mira, las aguas turquesas del Dobra. Otro dato curioso es que el Dobra es el único rey de Asturias que no pasa por ninguna población. Por eso se considera que es de los más limpios. Nos desviamos de la ruta para ir a una poza donde la gente se baña, vamos a verla. Qué guapo tío. Qué guapo tío. Lo que me mola de este río es que se ve el fondo perfectamente y eso da mucha seguridad también para bañarte. Qué chulo. Nos separamos del río y parece aquí que hay que empezar a ascender ya los últimos metros. Llevamos 140. Lo que pasa es que como muy ramificadas abajo, no de un tronco. Nos está contando Noe que el chopo crece muy bien al lado de los ríos porque es un árbol que resiste la humedad. ¿Cómo dijiste? ¿Los chopos y los salis o los salis? ¿Cómo es? Salis. ¿Pero repítelo? Salis. Salis. Chopos y salis. Sí. Barbarismo. Sí. Yo lo estuve tocando. ¿Eh? Yo lo estuve tocando. Bueno, estamos llegando a una zona aquí. Allí, mira, hay armaduras para seguir. Cuidado, ¿eh? Cuidado con las vistas, ¿eh? Cuidado con las vistas, ¿eh? Sonamos cosas, ¿eh? ¿Qué les iba a decir? Mucho acebo. La hembra era la que de frutos, ¿no? Sí. ¿Cómo controlo, eh? Sí, sí, dice ella, como los locos. Sí, sí, sí. Y llegamos a la majada villanzo. ¿El canto caballero de Arteña Negra? ¿Eso es lo que vas a ver? No. 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 a brunera Aquí abajo está ya la garganta del Dobras, señores. No lo vemos todavía. ¿Se oye? Hola. Señora Peña, currando. Años 51. Pero la ruta era hasta aquí hoy. Y tenemos que bajar ahora a la presa. Tenemos que sortear 600 escalones para llegar abajo. Restos de antiguos de la presa por todos los lados, aprovechando la roca. Allá arriba. Allá arriba. Tres. Uno. Hacer steps. Tres. Vale. Venga. A poner el culo duro. Sí. Esto va a ser impensable. Es que no sería rentable. Ah, vale. Pero... Pero ahora sería impensable hacer esto porque no está costumbre. Claro. Es que siento que se puede. Mira la cueva de antes, ¿eh? Cómo se ve ahí. Una cueva ahí. Depósitos. Ahí va a haberla abajo. Tres. 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 ¡Gracias! 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 Último trago de bajada Escalera para aquí también ¿Y este cable, tío? Me impresionó subirme allá arriba Y soy yo por aquí Aquí abajo, tal vez más Las puertas para abrir Esto está hasta... Esto sí que está mal ya Las vallas están mal ya Yo por ahí no paso, vamos Ahí paso para todos los lados Para las puertas, para todos los pisos, eh Qué guapo Mira cuántos pisos tienen para abajo Sí, sí, sí Es que lo acojonante de esto es Verlos hacer esto O sea, tiene que ser una pasada, eh Ahí metidos ahí abajo echando hormigón Aquí estamos, señores Presa de la jocica Astubias no deja de sorprender No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Pues nada Finiquitamos ruta Vamos a comer el bocata Aquí seguramente Aquí seguramente habría maquinaria para bajar Cosas y eso por abajo Con cabestrantes y todo eso para bajar Justo aquí arriba Hay almacenes seguramente Un sitio para comer el bocata, eh Aquí nos quedamos Venga, hasta la próxima Ruta familiar, oye Venga, saluda ahí Adiós